Doctor Provenzano, quien viene asesorándonos junto con otros docentes de esta casa de estudios en el armado de la carrera de medicina, le habíamos enviado el proyecto que presentamos en la Coneao para que con su experiencia de tantos años de docente y de estar a cargo de la gestión, lo observara, bueno, él lo ha revisado, ha visto que es un proyecto viable de llevar adelante, novedoso. El doctor lo ha revisado con otros asesores y con alguna psicopedagoga y nos ha hecho algunas sugerencias que son muy leves, que las vamos a leer con el equipo que estoy trabajando y bueno, si realmente es valorable que él se haya tomado el trabajo de revisarlo todo, mirarlo y muy prolijamente nos ha marcado lo que da una sugerencia para poder cambiar. Así que el vínculo con la Universidad Nacional de Buenos Aires está cada vez creciendo. Ahora nos tienen que determinar los evaluadores la Coneao y bueno, nosotros vamos a destacar el apuro que existe en comenzar a dictar esta carrera. Esperemos que ese organismo lo tenga en cuenta y bueno, rápidamente lo evalúe y podamos empezar a dictarla, si es posible, este año. Gracias. 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 Gracias.